Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, buenas noches, gracias por conectarse nuevamente con nosotros en esta transmisión. Estamos en vivo a esta hora desde los exteriores del Hospital General Martín y Casa del Cantón Babaoyo. Acá acaban de llegar varias personas heridas como consecuencia de un ataque armado que ha dejado varias personas fallecidas y también varios heridos en la parroquia rural La Unión, perteneciente al Cantón Babaoyo. Acá se ha registrado, en ese sector se registró cerca del malecón, una balacera en el interior de un billar. Según la información que tenemos, este hecho violento se registró en el interior de un billar cerca del malecón de la parroquia rural La Unión. Según mencionan, habrían realizado un ataque incluso con granadas, es lo que refieren, ataques supuestamente con granadas también, que ha dejado, bala y granada, que ha dejado entre 4 o 5 personas de manera preliminar, es lo que podemos indicarles, entre 4 o 5 personas aparentemente fallecidas y al menos unas 3 heridas. Eso es lo que nosotros podemos informarles a esta hora. Algunos de los heridos ya han sido trasladados hasta acá, hasta el Hospital General Martín y Casa, y posteriormente también van a seguir llegando otros más, porque mencionan que hay otras personas también lesionadas, heridas como consecuencia de los disparos de arma de fuego que recibieron. Personal de la Policía Nacional y también personal de la ATM han acordonado también a esta hora la seguridad acá en las calles adyacentes al Hospital Martín y Casa, para luego aplicar también por parte de la Policía Nacional el denominado Código Plata, que es precisamente la seguridad tanto en el interior como en los exteriores de las casas de salud, hasta donde hayan sido trasladadas personas que hayan resultado, pues en este caso, heridas o víctimas de algún hecho violento. Este suceso se registró en la parroquia rural La Unión, jurisdicción del Cantón Babaoyo, provincia de Los Ríos. Las personas se encontraban en un billar cuando de pronto sujetos no identificados hasta ahora con pistolas, dicen fusiles también y granadas, habrían abierto fuego contra... Le decía un ataque violento según lo que se menciona, por parte de las personas que han cometido este hecho violento registrado en la parroquia rural La Unión. La policía se encuentra acá en este momento y como ustedes pueden observar a esta hora, se encuentran también acordonando y reforzando la seguridad precisamente para garantizar que no se registre ningún otro hecho violento, como ustedes pueden registrar, bueno, también ya aparte de lo que por sí ha acontecido. Entonces, eso es lo que nosotros podemos referirles a esta hora, acá en el Hospital Martín Casa, ya, bueno, ustedes pueden ver, hay personas que están tratando de ingresar también a la Casa de Salud, sin embargo, no, pues ha sido posible, porque como ustedes pueden ver, la policía ha cerrado por acá parte de este lugar y todavía se encuentran a esta hora, todavía se encuentran acá también tratando de proporcionar un poco más de seguridad en este momento por parte del personal de la Policía Nacional, también que se encuentra acá en los exteriores de la Casa de Salud a esta hora. Como ustedes pueden ver, esa es la información que tenemos. Ya, con una palabra, ya, con una palabra, quiero hablar que a mi papá no lo botaron de aquí ahorita, que están necesitando sangre, y no lo botaron ahorita de aquí, mejor de ponerle, le sacan la sangre al bar y no lo botan afuera. Lo tenemos afuera, lo tenemos afuera. Ya, dame un segundito, ya cierro todo aquí, ya, dame un segundito, ya cierro. Ya, de acuerdo, entonces, como les decía, están las personas acá también preocupadas, bueno, ahí siguen llegando, vienen llegando más ambulancias, de lo que tenemos conocimiento, vienen llegando por acá más ambulancias, con las personas que habrían resultado heridas producto de este hecho violento. Viene llegando la ambulancia acá en este momento, personal del ATM también se encuentra presente acá en el lugar, y como ustedes pueden observar, ahí están, ustedes pueden ver, siguen llegando también por acá más elementos de la Policía Nacional y también de la ATM. Ahí van a seguir bajando algunos de los heridos que están llegando hasta acá, hasta este sitio. Como ustedes pueden ver, ahí están trasladando más heridos de esta balacera que se ha registrado en la parroquia rural La Unión, en un billar de lo que se tiene conocimiento. Así es, entonces, bueno, vamos a ver por acá, ahí ustedes, como ustedes pueden observar, ahí están bajando también otra de las personas heridas. Una situación bastante fuerte la que se presenta en este momento acá, en este sector del hospital Martín y Casas. No están llegando más ciudadanos heridos. Bueno, ustedes pueden ver qué momento dramático, desesperación. Ahí están trasladando más personas heridas de este ataque violento registrado en la parroquia rural La Unión del Cantón Babaoya. Acaban de trasladar a otra persona más herida acá, y esto, como ustedes pueden ver, es un completo, esto es un completo acá, caos también por parte de las personas que siguen llegando, que siguen avanzando, y que están pues también tratando de conocer qué es lo que sucede. Ya son dos ambulancias las que están acá, tanto del MSP como también del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Babaocho. Está tanto personal de ATM como de la Policía Nacional, acá en este lugar, tratando de dar mayor seguridad, tratando de dar mayor seguridad para quienes están avanzando hasta acá, hasta este punto. La policía también está aplicando el denominado Código Plata, acá precisamente para poder evitar algún desmane que se pueda presentar acá en este punto del Hospital General Martín y Casas. Entonces, como les decíamos, esta balacera que ha dejado al menos, al menos, dicen entre 4 o 5 personas fallecidas. Todavía es prematuro, sin embargo, es información preliminar lo que nosotros estamos indicándoles, eso es lo que nos dicen, y también algunos heridos de lo que se tiene conocimiento acá, en este sector de la capital fluminense, hasta donde han llegado también más ambulancias, y se entiende que también hay algunos cuerpos en el sector de la Unión. Allá estarían también otras personas aparentemente fallecidas en el villar. Entonces, nosotros vamos a tratar también de avanzar al sitio para poder corroborar esta información, un ataque violento armado que, según manifiestan, incluso se habría dado con granadas. Se habría dado con granadas, es lo que dicen, pero en todo caso, nosotros estamos también a la espera de poder confirmar esta información. Lo que sí hemos visto es que hasta acá, hasta este sitio, han llegado varias personas heridas, han llegado algunas personas heridas para efectos de poder también ser atendidas. Los han trasladado hasta acá para poderlos atender. Entonces, nosotros estamos pendientes a lo que se siga generando para darles más detalles, más información a ustedes con respecto a este acontecimiento lastimoso, lamentable, que se ha registrado acá, en este punto de la capital fluminense. Vamos a estar atentos a la información que se siga generando. Menciono lo que se conoce de manera preliminar, lo que se conoce de manera preliminar, que supuestamente habrían varias personas fallecidas en este villar de la parroquia rural La Unión, donde se ejecutó este hecho violento y que también ha dejado como consecuencia un saldo fatal de personas fallecidas y heridas. La información oficial la vamos a estar conociendo, corroborando, confirmando, una vez que podamos también tomar o tener el contacto con la Policía Nacional para ampliarles a ustedes la información con respecto a este acontecimiento. Las ambulancias están acá, como ustedes pueden ver, y también se menciona que en la parroquia La Unión, allá estarían los otros cadáveres. Nosotros dentro de poco vamos ya a ampliar la información y darles más detalles a ustedes con respecto a este acontecimiento. De momento despedimos, pero ya regresamos con más para darles a ustedes la información de primera mano sobre el detalle ya oficial con respecto a lo que ha acontecido en este viernes fin de mes que ha terminado de esta manera. Junio se despide de esta manera. Junio inició de manera violenta y termina de forma violenta. Este mes ha sido de mucha violencia en algunos puntos de la capital fluminense, en algunos puntos de la provincia de Los Ríos, y pues la capital, Babaoyo, no ha sido la excepción. También han sido otros de los sectores que también ha resultado con estos problemas de violencia criminal. Amigas y amigos, nosotros vamos a estar pendientes dentro de un momento para darles a ustedes más detalles sobre este y otros casos. Ya volvemos. Gracias en pocos minutos.